Número 10 Crear un túnel directo al infierno Crear un túnel directo al infierno no solo te servirá para ir al infierno, sino que para descubrir nuevas cuevas Y te ahorrarás mucho tiempo en subir y bajar para ir al infierno Y créeme, bajarás mucho al infierno en tu estadía en el juego Puedes hacer túnel con dinamitas, bombas de escarabajo, o ser un completo lunático y picar un túnel directo al infierno